¿Qué es la vía que tiene una importancia histórica, urbana, residencial, empresarial? Es la vía donde hoy se hacen el mayor número de viajes de toda la ciudad. Es la vía en términos de transporte que en una época movía el mayor número de buses sobre el corredor. Entonces creo que es una vía que tiene y ha tenido una gran importancia que poco a poco se ha venido deteriorando. La ciudad no ha tenido claridad sobre qué se debe hacer sobre este corredor importante de la ciudad y los ciudadanos también han perdido un poquito el tema de por qué la séptima es importante. Y creo que en este momento tenemos la ventana de oportunidad de plantear un proyecto urbano que es ambicioso de 19 kilómetros para poder construir colectivamente qué es lo que debe ser ese corredor urbano de la carrera séptima no solamente para los que viven y los que están alrededor de la carrera séptima sino para toda la ciudad. Esta es una vía que si uno mira los orígenes y destinos de los viajes en la ciudad buena parte, casi el 50% de los viajes de toda la ciudad llegan al corredor de la carrera séptima. Entonces creo que en este momento con el proyecto que está planteando la administración de la Troncar por la Séptima es un proyecto urbano y vale la pena empezar a analizarlo y a mirar qué debe ser la séptima desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de espacio público, desde el punto de vista ambiental y finalmente tomaremos una decisión de cómo debe ser la séptima en transporte. Uno no puede y la ciudad no puede darse el lujo de indistintamente estar proponiendo distintos sistemas de transporte en distintos corredores. Creo que la ciudad tiene que tomar una decisión de cuál debe ser el sistema y construir ese sistema. Uno no puede planear y después ir cambiando las cosas porque el resultado es lo que tenemos hoy, que no tenemos un sistema completo, tenemos 100 kilómetros de 300 de troncales, tenemos un sistema, un SITP que no está operando debidamente. Entonces creo que no nos podemos dar el lujo de estar cambiando cada cuatro años de diseño de la ciudad en cuanto al sistema de transporte. Hay que definir uno y hay que implementar y construir uno. En términos efectivos, la ciudad debe proveer en el borde unitar de la ciudad más o menos 86 mil pasajeros hora mínimo. En este momento, si sumamos todo lo que tenemos, llegamos más o menos a 50 mil, 60 mil y tenemos un faltante de 26 mil, 30 mil pasajeros hora que hay que resolverlo, digamos, básicamente sobre el corredor de la carrera séptima. Por eso la importancia de la troncal o de tener un sistema de mediana capacidad que pueda resolver ese tema de la demanda. Ahora el tema... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!